Somos Arvinioce Yo lo ve de tus ojos mil destellos de esperanza De tus labios la sonrisa fiel De tu piel una caricia que soñé Siempre fui En los días que robaba tus encantos Desde lejos hasta que encontré De tu piel una caricia que soñé Hasta aquí llegó el ladrón de buena suerte Alguien vino a reclamar lo que tenía A lo fuerte y me gritó que no eres mía Todo lo que yo guardaba se llevó Hasta hoy pude guardar aquí en mi pecho La ilusión que poco a poco construía Ahora solo a callar tengo derecho Del amor que en sueños me hizo tan feliz Hasta aquí llegó el ladrón de buena suerte Alguien vino a reclamar lo que tenía A lo fuerte y me gritó que no eres mía Todo lo que yo guardaba se llevó Hasta hoy pude guardar aquí en mi pecho La ilusión que poco a poco construía Ahora solo a callar tengo derecho Del amor que en sueños me hizo tan feliz ¡Humí! Yem... ¡Humí! 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 Gracias por ver el video.